No te quedes con las ganas de aprender HTML y CSS e inicia este curso gratuito. El curso es Diseño Web con HTML5 más CSS, que está disponible en la web de Conecte Empleo Perú, en la sección Programación y Desarrollo de Software. Son 30 horas de estudio que puedes llevar de forma virtual y sin pagar nada. Está dividido en 5 módulos muy completos. Regístrate gratis y comienza tus estudios hoy mismo. Comparte el video.